Señores, musicólogo al alfa, si el alfa lanza una tiradera, lápiz, yo mismo, al ápiz, yo mismo le respondo, se encarga de responder, le dice musicólogo. Oye eso, bueno, el artista urbano musicólogo, el libro arremetió contra el alfa advirtiéndole que si saca una tiradera al papá del rap, el lápiz consciente, él mismo se encargará de romperlo musicalmente, si el alfa lanza la tiradera al ápiz, yo mismo me encargaré de él, posteó la libreta. Entonces aparece, hay un sonido de que el alfa le va a tirar al ápiz. Si el alfa le tira al ápiz, ¿cómo se tira al alfa? El musicólogo se ve que hay de responder. A la alfa. A la alfa. Ah, este es como laberinto que me puse. Si, si no, ahí está, si el alfa le hace una tiradera al ápiz, el ápiz lo que tiene que grabar, entonces como un musicólogo, hacerlo así, porque si lo hace un musicólogo solo, no creo que tenga mucha repercusión, que se dice mucho. Entonces, nada, musicólogo, lo que está atrás de su sonido, él vio que el sexo, el ser, el ser un sex symbol no funciona, eso no funciona aquí en este país, porque usted tiene un sonido, digo, porque usted dice que está bueno, porque usted tiene conmigo. Exacto, eso aquí no funciona, ahí ya entonces se lo damos de mostrar con un musicólogo, que se enfocó en ser un sex symbol, el moreno, la carne magra, está batidísimo, porque honguito está más pegado, ¿qué? Entonces, al final eso no funciona aquí. Digo, que usted dice que yo tengo cuadritos, que yo soy un negro, que yo sé, que yo chuleo muchas mujeres, que si yo creo que las mujeres están atrás, eso no funciona para nada, porque el musicólogo está batido, y honguito, yo digo, un baby son los que están pegados, ¿me entiendes? Entonces, eso es así. No funciona, lo que funciona es la controversia. Muy beña, con un... A Jaycee. Y Jaycee también. Ando guapo, muy beña. Ya tú sabes, un tigre blanco con el caco rubio, rarísimo, pero está pegado. ¿Quién Jaycee? O una canción de respuesta, cuando estaba el lío entre Mozart y Lápiz. No, 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 no se metió, no. Deja en esa tiradera, tranquilo, entre ellos dos, y no se metan a nadie en eso. Igualmente, cuando la tiradera de Coscu y Elina, nadie se meten a nadie en eso. Pero tú sabes que el musicólogo está buscando su lado. Músicólogo está buscando su lado. ¿Quién lo que te ponga a tener su muchacho mejor? Que tiene mucho chiquito, que necesitan a su padre, y que se no tiene nada que hacer, que no se meten en el lío cuando lo están llamando. Porque si hay problema, se meten en cosas donde no están misión de nombre de ellos, para después le caga la saliva en la cara. Así mismo. Entonces, es lo que yo no entiendo. Si tú quieres seguir, si vos metete como Kikwee Crazy, ponte plumas a Ripi, vete a modelar para París, para vos. Para, hasta, metete en mi historia, sí, creo, no, nunca sabe. Para mí, tú estás alto de ese tipo de... Pero mi hijo, por favor, para, güey, para. La gente está alto ya de eso. Oye, pero al músico lo de la vergüenza, que Kikwee Crazy, un hombre que... Sale nosotros, digamos. Y que no tiene... Y que no tiene... Ajá, no tiene de que el físico de que... Y te parís. Porque la gente está alto ya de ese tipo de físico. Ya la gente está alto de ese tipo de físico, y lo que se quiere en Daye Bombo. El que? El que? El que? Ay, sí, me huele de izibao, pero todo lo de la capital me lo ha mamao, maao. Güey, 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 güey. Yo soy el papá, nada más pelea. El papá soy yo, pa' que yo quiero ser papá. Si tú terminas siendo una pupú, la cuenta de banco de ustedes se fue con mambrú. Ay, sí, me huele de izibao, pero todo lo de la capital me lo ha mamao, maao. Bueno. El alfa le está preparando su tiradera al lápiz. Buena. No, no, y musicólogo lo que nos meten en si yo quiero que el papá responda. Yo quiero que el papá responda. ¿Cómo queremos eso? No, bulto. No, 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 el lápiz de la pone, el lápiz de la pone. Pero me gustaría ver a la apetirándole. Ay, vamos a ver, ya está emocionada. Pero yo creo que va a pasar. Lápiz le tiró en el lápiz, tú sabes que hubo una tiradera al alfa en la segunda parte de la fama. Claro, eso fue para la alfa. Eso fue para la alfa. ¿Me entiendes? Ay, claro. Lo que está malo en esta ecuación es musicólogo. No, musicólogo no cabe ahí. This is the deal. Musicólogo no cabe ahí. No, no, porque la tiradera no es. Ahora, si la hubiera dicho, a musicólogo era, pero what that duro. Ok, mete a musicólogo de cabeza. Pero si tú no ves la ecuación, no te metas porque no nos va a cuadrar el problema. ¿Entiendes? Entonces, ahorita, puede ser de que tú digas, oh, me dice, men, que pueda pasar. Oh, mira, se le echó un bolsillo, rompió. Pero también le puede caer la saliva en la cara. Y yo se me voy a curar de eso. Porque eso, o sea, ya eso no funciona. O sea, no te monten eso, mi hermano. Está ahí como, como fue el lírico, Lilo Echaf, porque está esto, el otro le está hablando de eso. ¿Qué otro? Ese otro abatido. Que están abatidos y quieren buscar lo que sea. Juntate con él, mejor hace un tema que quiere hacer de los tiempos viejos. Con este, pues, a hacer tu negocio. Ahora que meterte en tiradera, que no tiene nada que ver. Bueno, esto altita de aquí. Nuestra opinión para ti. ¡Gracias!